Saludos, Wargames and Players, bienvenidos a Miniator World, soy Mankov, y en esta guía de pintura veremos como dar color rápido y fácil a los necromutantes líderes de la legión oscura para Warthorn Resurrection. Para el esquema de color se han tomado de referencia las ilustraciones de la saga. Por tanto, comenzaremos por pintar la coraza o piezas de armadura con tono gris metalizado. Lo primero será dar una capa base con la mezcla de Abaddon Black y Lebreacher a partes iguales, y una vez esta haya secado daremos un lavado con Null Oil. Abaddon Black y Lebreacher Ahora tomaremos Iron Breaker Armor de forma diluida para comenzar a crear un efecto desgastado que sirviera para dar luz al metal. La forma sencilla de hacerlos es con pasadas suaves de forma lateral y aleatorias. Un pincel de punta plana ayudará en este proceso. Cuando hayamos aplicado este efecto, daremos un leve lavado con Agrad Earthshade. Tal vez aqui por el otro lado de principio del otro lado de capital. Gracias por ver el video. Ahora repetiremos el proceso del paso anterior pero de forma más leve para levantar un poco el brillo y sin aplicar la shade. Para crear el efecto verdoso y terroso que se puede ver en la piel de las ilustraciones, pintaremos en algunas zonas con la mezcla a partes iguales de Red Skin Flesh y Murphorn Brown. Luego a esta mezcla añadiremos un poco de Castellan Green y comenzaremos a crear degradados por toda la piel, creando así un aspecto entre carnoso y verdoso. ¡Gracias! 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 Ahora dependiendo de la miniatura Con un tono rojo pintaremos los vendajes o guantes que tengan los brazos Para ello partiremos de una base de Conred y luego daremos luz con Mephiston Red No kid, tú y yo hemos sido el primer equipo de 4 wheeled motocicleta en la historia La tela que cuelga de la cintura y el arma Lo pintaremos en un tono negro, para ello usaremos a Badon Black de base Y podemos iluminarlo añadiendo un 10% de Celestra Grey La tela que cuelga de la cintura Para lo que pueda tener la miniatura en las piernas, ya sean vendas o tela Daremos una capa de Celestra Grey y luego un lavado con Agrat Earthshade Por último daremos una pasada muy suave nuevamente con Celestra Grey The toy is activated, Michael Para las correas de la miniatura se usarán tonos marrones Partiremos de una base en Ring of Height Que iluminaremos mezclando con Morphine Brown Y rematando con Morphine Brown puro Para el núcleo de alarma Usaremos de base Hawkeye Orange Y lo iluminaremos con Fire Dragon Breath Para los puntos máximos de luz Podemos añadir cualquier tono amarillo al último color de la mezcla Y con estos sencillos pasos pronto tendremos a estos líderes preparados para organizar las fuerzas de la simetría oscura contra la humanidad Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura Dadle un me gusta para que llegue más lejos Suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades Muchas gracias por vernos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!